¡Suscríbete al canal! Faltan tres días para que comience el invierno, pero el frío ya se hace sentir con fuerza en todo el país. Terminó el reinado de Juan Carlos de Borbón en España y mañana asumirá su hijo Felipe. La primera sorpresa del Mundial la dio Chile al dejar afuera a España, último campeón, al derrotarlo por 2 a 0 y clasificar para octavos de final. Antes Holanda venció 3 a 2 a Australia en un vibrante partido que la depositó en octavos. Los arqueros de la selección dieron conferencia de prensa y reiteraron que es Sabela el que arma el equipo. En el entrenamiento de hoy Argentina plantó un esquema 4-3-3 igual al del segundo tiempo frente a Bosnia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!